Música 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 ¿Quién es el señor que se ha convertido en manifestación? ¿Quién es el señor que se ha elegido por la ría? ¡Es el señor que se ha elegido por la ría! En este momento, nosotros nos invitamos a pedir al ariel para ir a la fuerza, para poder aligarizar y llevar todo el ariel. Porque nosotros nos vamos a ver, mis amigos. Veamos la situación en el país. Nos vamos a vivir. Nos vamos a vivir en la celebración. Los Estados Unidos se levantan en la cabeza. Para el gas para funcionar. Como queremos, mis amigos, para que el Ariel se pueda poder. Los Estados Unidos nos vamos a maltrater. Los Estados Unidos nos vamos a dar la vida. Para que el Ariel se pueda dar la vida. Porque nosotros no podemos. Y por último, el que nos da la manifestación de los que nos da la manifestación, nos da la sociedad y nos da la vida. Y por lo que nos da la música, nos da la música. Nos da la música, nos da la música. Y nos da la música. Gracias por ver el video. 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 Gracias.